Presidente al principio era como los cuadros que Roberto no compraba Era como que ¿qué te parece esto? Entonces lo que él se llevaba era telex y todo lo que quedaba yo lo iba reuniendo y así Uuuu, 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 uuuu Cada nota es una lámida nocturna un acorde peligroso Son tus ojos dos mentiras por te endosar Estoy perdido Enconada en demasía entre las manos Plataforma sumareal, sumareal Y un mentir se me desviste en los costados Estoy perdido Es un banco insular, pensamientos como granos Se estandó dentro del mar, asuncie de mis hermanos Imposible mantenerme así despierto Como ahogándome en metano Cada siglo es una vuelta predecible Estoy perdido Es un banco insular, pensamientos como granos Seis patrones rojo mal, asuncie de mis hermanos Y al cabo, añ delego Y al cabo, añ delego Y al cabo, añ delego ¡Gracias!